y acá estamos para hacer una nueva previa de un nuevo partido de san lorenzo tarde hoy porque porque no te voy a mentir había hecho una previa con el equipo que sonaba la tarde pero pero verón sorprendió y cambió tres jugadores y y no sólo que cambió esos tres jugadores sino que cambió el esquema entonces la previa que había hecho yo no sólo que quedaba desactualizada sino que quedaba como algo que no iba a pasar en el juego y no me parecía lógico de dejarla entonces justo cuando la estábamos por subir maxi pudo frenarla entonces patronato todavía no dio su formación porque saba después de la actuación y de perder con racing dijo que por ahí hacía cambios de nombres propios y de táctica algo que no creo pero yo te lo voy a hacer con la formación segura de san lorenzo sí y con la que jugó de patronato el último partido patronato jugó con mansilla losano benítez quintana kruzky gudinio leis castro medina que a veces intercambian herrera y lucas barrios 4 4 2 sí san lorenzo sorprende no sólo por el cambio de esquemas sino por algunos nombres torrico herrera gatón y zapata fernández mercado ortigosa gordillo lías martegani seruti y vareiro yo te lo paro así porque para mí vas a jugar así por dos cosas por las características de cada jugador que pone san lorenzo y porque completense jugó 4 3 1 2 entonces debo entender que san lorenzo mientras lo dirija verón de local va a asumir el protagonismo va a jugar con enganche y dos puntas y que cuando juegue visitante jugará a lo que el partido de mande si van preguntás a mí que hubiese hecho no sé que hubiese hecho pero me pareció lógico y lógico no es ilógico la palabra me pareció raro que que se cambie el esquema porque porque el patronato fue igual que unión hay una gran diferencia uno se juega en santa fe de visitante y vos venías sin ganar y los otros juegan en la cancha san lorenzo donde vos todavía si bien no ganaste tenés que mostrar mostrar un protagonismo diferente entonces desde lo táctico es un cambio que tiene algunas posibles complicaciones y ahora te voy a contar pero a la vez lo celebro porque y porque san lorenzo va a ir a buscar el gol san lorenzo va a ir a buscar desacomodar al patronato san lorenzo va a ir a buscar morderle la jugular al patronato y eso está bueno porque nos estábamos desacostumbrando de asumir un rol protagónico me vas a decir bueno está bien pero espera lo estamos tomando contra patronato que viene abajo nuestro que este año se está yendo al descenso no importa antes con el que jugáramos san lorenzo no mostraba esa intensidad y esa búsqueda del arco contrario como ya te está demostrando en la formación entonces por eso te dije que la palabra no era ilógico sí que me sorprende sorpresivo sería la palabra el asumir el riesgo que asume verón de cambiar el sistema táctico de mitad hacia atrás pero celebró el cambio de mitad hacia adelante porque porque san lorenzo va a buscar muchas más sociedades y va a encontrar algunos movimientos que le pueden dar el fútbol que le está faltando y la profundidad que le está faltando entonces porque te digo que el partido es complicado porque el otro día como donde te pararon a los dos puntas que mañana van a ser lucas barrios y herrera san lorenzo tenía los dos stoppers pero tenía un libero acá entonces detrás de ese libro vos podías perder un duelo individual porque detrás de los stoppers tenías una persona un jugador que te resguardaba esa posición porque estos dos van a subir a la mitad fernández mercado a jugar contra budinho y herrera va a jugar contra o medina o castro si el que va a jugar acá intuyo yo va a ser ortigosa no va a ser gordillo porque porque contra platencia ortigosa jugó acá para empezar a tener juego y gordillo fue a presionar más adelante si bien las características del doble 5 de patronato no es de tanto juego vienen y lo que va a ser san lorenzo con él y con elías que ya lo hizo el otro día en unión y que para eso vino a san lorenzo va a ser presionar al doble 5 para que para que no tengan porque lo que busca para tanto es que estos dos agarren la pelota que la jueguen para los delanteros estos la pivotean y o la tiran para atrás para que este juego un duelo individual budinho un duelo individual contra el suyo o del otro lado lo mismo o directamente cuando éste viene para la pelota para acá la vuelve a rebotar para que la pelota venga acá y de acá tienen centro para la llegada de todos y estos dos se sueltan no es que quedan allá se sueltan y cualquier rebote que agarren de esta zona para adelante patean al arco como viene entonces como patronato basa la forma esa forma de juego en sacar la pelota para afuera para centrar o para patear el arco yo suponía que san lorenzo iba a mantener la línea de 5 que tanto resultado le dio en santa fe pero que verón corrige y pone línea de 4 porque pone línea de 4 y se juega a que ortigosa juegue un partido inteligente que juegue más cerca de los centrales para que la pelota no le llegue limpia estos dos porque cuando la agarran estos dos van a estar enfrentado con elías y con gordillo y él parándose delante de los dos puede hacer este corte y este corte y las distancias a correr a recorrer son pocas tengo miedo cuando la pelota decididamente vaya a los costados acordate el segundo gol de platense que ortigosa no es de meterse entre los centrales porque nunca fue 5 siempre fue el doble 5 y es ahí a mí donde me preocupa ese movimiento quizás nos estamos equivocando y ortigosa juegue acá arriba de uno de los dos 5 y que quede libre sea gordillo y gordillo sea el que ya hizo esto en córdoba e intentó hacer esto en otro partido que no recuerdo cuál fue y que ya lo tiene más asumido pero yo creo que va a ser gordillo el que vaya a apretar porque aparte lo que le dio gordillo en el partido con talleres y con platense es que sorprende llega al área y convierte entonces por eso es que intuyo que va a ser ortigosa gordillo y elías sí entonces anoneso va a buscar eso para qué para liberar a martegani entonces si vos para esa martegani acá quien lo toma uno de estos dos va a sobrar y es ahí donde si uno de estos dos sobra quizás gordillo se retrase o elías se retrase y este ortigosa se pueda desplegar un poco más pero ya poniendo acá a martegani que yo incluyo incluso creo que va a arrancar desde acá si para que parezca un 4-3-3 y que de acá va a venir a buscar este lugar para recibir y entender que los dos centrales los dos delanteros de san lorenzo van a volver a jugar contra los dos centrales como lo hicieron en santa fe porque si hay algo que tiene malo patronato es que como unión defiende en línea y cualquier pelota que caiga en este sector no tienen regreso si viste cómo fue la jugada del penal de ceruti que no le cobraron porque lo hay bueno lo único que tiene que estar atentos a lorenzo es que ceruti y barreiro tienen que hablar y mucho con ortigosa con martegani con elías porque no tienen que picar antes de que salga la pelota tienen que dejar que salga la pelota porque donde pican antes que la pelota quedan en offside una vez que sale la pelota son los dos rápidos y los dos defensores centrales de patronato son muy lentos entonces que caiga la pelota y después los corres porque de última si no ganan la pelota le llenas el culo de pregunta porque la pelota cae acá si acá vamos a decir bien acá acá el defensor no sabe si dársela al arquero para que la tire si tirarla fuera si tirarla el córner porque si vuelve venir corriendo no sabe qué hacer es lo peor que le puede pasar un defensor correr de frente a su arco con la pelota cerca de su orden con uno que lo vienen corriendo atrás entonces hay que generar esas dudas que es lo que tiene patronato de que lo que hay que cuidarse de patronato ya te dije que el sanonienzo van a ser duelos individuales que estos cuatro son los que van a tener que dar el salto de calidad de presión y de juego para que estos dos en diagonales a las espaldas de los este defensores de patronato queden mano a mano con el arquero como pasó con bareiro en el primer tiempo contra platense como pasó con gordillo que llegó al gol y como pasó con ceruti con unión de platen patronato hay que decir que defiende en línea que ya te lo marqué que sufre los pelotazos cruzados que por eso quizás también cuando venga o herrera o fernández mercado este movimiento desde acá de martegani puede ser que cuando estos dos vayan para adentro martegani llegando acá se diviertan porque los cuatro defensores de patronato cuando la pelota va hacia los costados en vez de mirar a los jugadores miran la pelota y cuando mira la pelota perdés la referencia y el que hace el gol es el jugador y no la pelota entonces si san lorenzo logra llegar a posiciones de centro y meterla en el área puede tener muchísimas chances de gol porque te vuelvo a decir tanto quintana como benítez miran la pelota y no es jugador después hay que decir que ya te expliqué que tienen el 4-4-2 muy rígido hay que estar atentos porque patean mucho desde fuera del área otra de las cosas que tienen los equipos de sábado es que quieren salir jugando si el otro día hay una jugada que no me acuerdo si terminó en gol de racing o terminó en el penal se abren tanto y quieren salir jugando y cuando lo presionas no tienen la técnica es algo de lo que le pasaba a galgo en aldo cibi hoy lo puede hacer en racing porque tiene mejor técnica de la que tenían aldo cibi bueno intentan con esa línea de juego con esa locura de salir jugando y a veces no tienen los jugadores para seguir jugando entonces si san lorenzo presiona la salida y es inteligente para ir a buscarlo allá adelante le puede generar muchos muchos quites y esos quites que se transformen en situaciones de gol y lo que hay que tener en cuenta en lo siguiente la pelota parada a favor y en contra ellos son los rojos si bueno vamos a ponerlo acá los rojos un rojo no importa el número dos rojos tres rojos cuatro rojos cinco rojos palo y para uno de los marreros que no me acuerdo el nombre juan creo que es o pablo hombre poste uno en el rebote y listo entonces san lorenzo tiene cinco que vienen a cabecear que yo supongo que van a ser gattoni zapata martelani gordillo y barreiro si bueno lo que tiene que hacer san lorenzo lo siguiente sacar de la jugada a gattoni y zapata de otro día te dije zapata hoy como gattoni viene a hacer dos goles van a marcar los dos mejores cabezadores de patronato van a marcar a zapata y a gattoni y que uno de esos dos sea quintana entonces si es quintana por ejemplo el que marca zapata o a gattoni el que marca zapata y a gattoni el otro día te dije mandarlo para atrás no hay que mandarlo acá para que venga a lo supuestamente peinada delante del hombre poste que gattoni venga de vuelta para atrás y que la pelota caiga detrás del hombre poste de quintana y del del palo y que en esta zona del ancho del arco quedan gordillo martegani y barreiro mano a mano con los tres peores cabeceadores de ellos y donde la pelota caiga muerta como cayó el otro día que la tiró ceruti hacemos otra vez gol de pelota parada si a quintana no lo quintana no marca ni a zapata ni a gattoni entonces a zapata al que marca quintana sea quien sea lo tiene que mandar último para que para que este ancho de arco sea dos contra dos y cuando es dos contra dos es más fácil cabecear porque es tan grande el te lo dice alguien que marcaba siempre es tan grande el espacio a cubrir y el movimiento que te pueden hacer que no sabes si mirar la pelota mirar el hombre agarrar el pantalón agarrar la camiseta y puede ser penal si mañana no hacemos un gol de cabeza puede haber un penal si san lorenzo hace esto de pronto no dan un penal no es un gol de cabeza así de gordo pelotudo te la creíte porque acertaste con unión no sabemos tiene que sacar de la jugada a esos dos jugadores y si quintana marca un tercero a esos tres jugadores y que los otros dos queden para romper el arco y si queda esa zona libre san lorenzo vuelve a hacer un gol o le hacen penal creo que no me olvido nada no me olvido nada en los córner en contra si hay que estar atento porque hacen lo mismo que nos hizo racing de córdoba la pelota va delante del hombre poste y de ahí la intentan peinar el de racing de córdoba nos corrompió el arco y el de patronato el otro día con racing la peinó y salió al lado del palo así que el hombre poste tiene que estar muy atento que es barreiro y el hombre libre que zapata también tiene que estar muy atento porque si cae la pelota entre los dos uno de los dos tiene que llegar entonces en la pelota parada a favor ya te expliqué cómo lo podemos ganar en la pelota parada en contra te estoy explicando cómo lo podemos perder que no pase lo mismo de racing de córdoba porque donde pasa lo mismo de racing de córdoba estamos hasta las pelotas más allá de que con racing de córdoba en el arco estaba batalla y que ahora en el arco está torrico y que nosotros sabemos que torrico siempre una saca siempre alguna atajada gloriosa tiene entonces esperemos que no nos cabeceen y que si cabecean torrico la saque si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor en el otro vídeo había dicho que seguramente ya estaba la previa y si viste la previa vengas a ver el twitch bueno el twitch va a ser 10 y media ahora va a ser al revés cuando termines de ver el twitch venite a ver la previa porque seguramente para esa hora ya va a estar de lo que va a ser el partido de mañana entre san lorenzo y patronato así que si lo ves antes te espero en el twitch y si me ves en el twitch venite a ver la previa de lo que puede ser mañana esperemos el segundo triunfo consecutivo de nuestro san lorenzo querido abrazo grande para todos